Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del nuevo Formentor híbrido enchufable. Dos versiones, 204 y 245 caballos, hasta 59 kilómetros de autonomía y un precio a partir de 38.160 euros. Así que nos subimos a la novedad de fabricante español y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues voy a daros una serie de datos generales sobre el Cupra Formentor híbrido enchufable. Pero antes vamos a hablar de ventas. En lo que llevamos de año se han vendido en España 1.303 unidades, de las cuales cerca de 1.060 son del Cupra Formentor. Es decir, Cupra ha vendido 1.300 unidades y el 82% son de este modelo. Ya entrando en materia, bueno, pues tenemos que hablar de las dos versiones que vienen con el Formentor. Estas dos versiones se diferencian básicamente en la potencia porque tienen el mismo motor de combustión, la misma batería, el mismo motor eléctrico, de la misma potencia. ¿Qué cambia? Pues eso, la gestión electrónica. Es decir, el momento en el que ambos motores combustión eléctrico funcionan a la vez a su máximo rendimiento. En una de las versiones ese máximo rendimiento se traduce en 204 caballos y en la otra versión ese máximo rendimiento se traduce en 245 caballos conjuntos. Así que cambia la gestión y cambia también el precio, lógicamente. Pero mecánica y estructuralmente son el mismo coche. Estamos hablando de una autonomía que está entre los 55 y 59 kilómetros de media según el ciclo WLTP y luego tenemos un depósito de carburante de 40 litros que nos va a permitir llegar a donde no llega la energía eléctrica sin tener que preocuparnos por si enchufamos o no enchufamos el coche. Con esto tenemos esa libertad de poder no depender de la energía eléctrica o no totalmente de la energía eléctrica para poder tener un coche que con el que poder viajar un coche para todo. Porque se da un caso curioso en el tema de los híbridos enchufables. Veréis, en España la mitad, la mitad de las ventas son de coches que están entre 210 y 250 caballos. Sí, sí, de este tipo de coches. Pero es que además esa mitad de las ventas son coches de más o a partir de 35.000 euros. Fijaos, o sea que estamos hablando de que son coches caros y que son coches bastante potentes. La mitad de las ventas de los híbridos enchufables en España. ¿Y cuáles son las características de este Formentor? Bueno, pues lógicamente pierde maletero. Pierde maletero y pasamos de los 400 y pico litros que tiene la versión de combustión a los 420 que tiene la tracción, las versiones con tracción total, a los 345 que tiene esta versión. Sin embargo, tenemos cosas diferentes. No en el diseño exactamente, pero sí en algunos acabados de algunos elementos. Por ejemplo, tenemos unas llantas específicas. Por ejemplo, las colas de escape. Bueno, pues vienen con un cromado, bueno, con un cobre, color cobre, específico de esta versión. Así le damos un toque diferente a esta versión. Este es un coche que está creado bajo la plataforma MQB EVO y, como he dicho antes, tiene dos versiones. Monta un motor 1.4 TSI, que la verdad es que siempre ha sido un motor muy bueno. Bien asociado con un motor, bueno, este motor tiene una potencia de 110 kilovatios, 150 caballos y bien asociado a un motor eléctrico de 85 kilovatios, 115 caballos, que independientemente de la gestión que luego se realice, va a dar una potencia final, global y conjunta de 204 o de 245 caballos. Eso va a dar unas prestaciones u otras. Desde 38.000 euros, un poquito más de 38.000 euros, 640, 38.640 euros para la versión de 204 caballos, versión de acceso de 204 caballos, a los 43.350 euros de la versión de 245 caballos. Ojo, estos precios son sin promociones. Si queréis promoción, pues tendréis que añadir 1.000 euros de bienvenida y otros 1.000 euros de achaterramiento del vehículo que llevéis. El interior sigue teniendo esta gran apariencia, que a mí me parece que es un coche que está muy bien hecho. Me sigue pareciendo que es un coche que tiene buenos materiales. A ver, no es una marca premium, no lo quieren ser, pero sí que es una marca que tiene algo más. Y si algo más se nota, se notan en los plásticos y se notan en elementos, bueno, pues que están bien hechos. Por ejemplo, el navegador, el sistema de infoentretenimiento, pues tiene elementos que ya nos indican que estamos ante una versión un poquito especial. Tiene elementos diferenciadores que tienen que ver, bueno, pues con la gestión de la energía que no tenemos en otro formentor y que aquí nos permiten, bueno, pues programar la carga, hacer cargas reducidas, elegir el nivel de carga mínimo que queremos, si lo queremos con climatización independiente o no, etcétera, etcétera. Podemos gestionar el nivel de carga mínima, la hora de salida, etcétera, etcétera. Estos ya son elementos habituales de los sistemas eléctricos y los sistemas híbridos enchufables. Veis que nos queda todavía 34 kilómetros de autonomía, pero fijaos que el consumo medio que hemos conseguido de 11,4 kilovatios, si mantuviésemos ese nivel de consumo medio, pues nos daría una autonomía altísima. Estos son consumos que se pueden conseguir en ciudad. En ciudad con este coche puedes conseguir unos consumos muy, muy, muy bajos y superar con creces, que será posiblemente uno de nuestros retos, cuando lo probemos a fondo, superar la cifra de homologación en uso combinado según ciclo WLTP. Luego tenemos los menús para la gestión de la batería, con los modos de conducción híbrido, modos de conducción eléctrico y también los Drive Profile, que son los modos de conducción habituales que encontramos en el Cupra Formentor, en el que podemos modificar la dirección, el motor, el sonido del motor, la suspensión, el control de crucero adaptativo y en el gestor de la batería podemos elegir entre los modos híbridos o elegir incluso la cantidad de batería que queremos recuperar mientras conducimos en el modo híbrido. Modo híbrido automático y el modo eléctrico forzado. Como veis podemos elegir hasta el 100% de la batería. Eso obviamente va a aumentar el consumo de carburante. El cuadro de mandos es el mismo, lo que pasa que con elementos que nos recuerdan que estamos ante una versión especial, que es una versión que viene con gestión eléctrica. Veis aquí tenemos la zona de carga, la zona de más potencia y la zona que nos recuerda que también tenemos un motor de combustión que tiene que girar. Veis que el cuadro se complementa con las mismas opciones que encontramos en el resto de la gama Formentor. Pero con la salvedad de que tenemos, aparte de carburante, tenemos una batería con muchos kilovatios, con 13. La batería tiene un volumen de 96 litros y pesa 130 kilos y está justo debajo de las banquetas de los asientos traseros. El depósito de gasolina está situado bajo el piso maletero, en una disposición extraña para un depósito de gasolina. Por este motivo, los Formentor híbridos enchufables tienen un maletero que reduce su capacidad frente a los 450 o 420 de las versiones con tracción total del resto de la gama Formentor y pasa a tener 345 litros. Así que, como nada cambia del interior y estamos ante una versión que probaremos más adelante, os dejo el vídeo del Formentor TSI para que veáis capacidades que son las mismas, plazas delanteras que son las mismas y todos los elementos que conforman esta versión. Lo vamos a probar más adelante, pero ahora vamos a conducir porque lo más interesante de este coche es ver cómo se desenvuelve en tráfico urbano y en carretera. Dentro vídeo. Y luego la gestión de la energía que es bastante interesante, es muy transparente. Tenemos un modo eléctrico que podemos forzar mientras haya carga en la batería y tenemos un modo hybrid que además podemos configurar de diferentes maneras, de dos. Una de forma automática, él va gestionando según nosotros vayamos pidiéndole al acelerador, va gestionando el funcionamiento del motor eléctrico, el motor de combustión y luego le podemos decir cuántos kilómetros quiere que recargue la batería con la energía del motor de combustión, a través de un menú que como podéis ver es muy visual y muy sencillito. Ahí ya le podemos decir si queremos el 100% de recuperación de la batería, el 80 o hasta el 70, etc. Tener en cuenta que esa recuperación de energía va a afectar al consumo del motor de combustión y que a lo mejor no queremos consumir tanto. Tenemos que ir aprendiendo un poco cuál es el balance energético de nuestro coche y actuar en consecuencia según las necesidades que tengamos en cada momento. La verdad es que el balance entre un coche que es, hay que decirlo, de tacto dinámico, deportivo, sí, por qué no decirlo, aunque para mí deportivo es algo más serio, ¿no? Pero sí, con ese carácter deportivo, firme, dinámico, ágil, con la utilidad, con la eficiencia del sistema híbrido, me ha gustado bastante, le queda bien porque el coche, aunque es más pesado, no se siente tan pesado como pudiera parecer. Sigue siendo un coche tremendamente ágil. Y por lo tanto la sensación que da es que estamos ante un buen ejercicio por parte de Cupra de conseguir un coche utilizable para el día a día, con una suspensión firme pero no horriblemente firme y la utilidad de, bueno, pues de un coche que puede ser perfectamente un coche para el día a día en un recorrido urbano y luego disfrutarlo en todo tipo de carteras. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta, ojo, toma de contacto del nuevo Cupra Formentor Hybrid, que es el híbrido enchufable. Es un intento por hacer una gama súper completa y es que cada vez es más interesante, cada vez es más apetecible el Cupra Formentor. Ya tiene una gama excelsa y se va a ver completada con el VZ5, que es la joya de la corona. Cuando tengamos el motor de 5 cilindros y 390 caballos y con alguna sorpresa que nos han dicho, que también traerá alguna sorpresa más. Entonces, viendo lo que ha hecho Audi con ese motor y con este chasis, pues os podéis esperar cualquier cosa. Dicho esto, espero que estéis todos bien, de verdad, que vuestros amigos, familiares y allegados también estén bien y que tengáis ánimo, que ya queda un día menos o unos cuantos. Así que espero que paséis una gran semana y que nos veamos próximamente por aquí cerca, en vuestra casa, en Revisa el Motor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!